bienvenidos amigos a otro capítulo soy miguel de estudio gamer y pues acabamos de levantar no muy bien ahora que hace unos cuantos días que no puedo jugar no me acordaba de haberme ha costado así vamos a ver qué problema tenemos radiación vamos a ver por qué construimos una ducha que quitaba la radiación no hemos podido probarla bueno ya nos han dado una misión pero bueno primero esto es que no sé cómo funciona de verdad tengo ni la más remota idea en teoría es una ducha para radiación pero hay ciertas cosas que no sé cómo funcionan vamos a ver porque lucha de descontaminación protección radiológica en fin no funciona muy bien vamos a ver si podemos construir algo para mejorar la base voy a construir esto todo donde lo puedo poner que no moleste demasiado quizá aquí arriba todo lo que pasa a mí me aclaro vamos a ver si es lo que no hay que tiene que ser vamos a ver si podemos hacerlo todo lo que pasa a mí me aclaro vamos a ver si misma Gracias por ver el video. 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 Venga, pues vamos para la misión. Vale, debería darle algo a esta señora. Al menos un arma. ¿Por qué? No, perdón. Esto y esto. Vale. Vale, vamos a ver las misiones. No, perdón. No, perdón. Vale. Vale, yo creo que ya... Hacemos bastante bien esto y... Vale. 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 Venga, pues vamos a ver las misiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He's been here a while. He's been here a while. Surely he has other people who can do his bidding. He knows more about you and me than he's letting on. Watch out my love. Vale. Yo creo que en algún momento habrá algún compañero que nos va a traicionar porque nos lo vienen advirtiendo. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cuál de ellos. No sé, es una percepción, eh. No es que lo sepa, pero... ¿Por qué? Ah, lo que no he hecho es... Bueno. Aquí hay un montón de cosas. Vamos a recoger un poquito. Vale. 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 Vale, vale. Oh, genial, aquí hay un montón de cosas. A veces se complica el recoger cosas ahora. Y agacharse. Antes de bajar aquí, vamos a ver qué más hay. Eso estaba ahí fuera y a esto no llegó, vale. Bien. 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 Aquí no puedo acceder mal. Por aquí he bajado. Vamos a ver, vamos a tener que ponerla. Por aquí puedo ir, sí. Bueno, esto es para salir. No. 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 Amén. Ah, ahí hay como ratas o algo. Vamos a coger la ametralladora. Ah, son ratas muertas. Es como un rastro, ¿no? No sé, pero estoy yendo al revés, ya lo sé. O sea que quiero... Ok, cosas... No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a salir. Otra vez perdido. No sé. Amén. Oh, qué día. Qué día, qué día. Qué va, tío. Si hubiera ido el sigilo hubiera sido mucho mejor. Mierda la radiación. Uff, problema. Pero no me puedo mover. Fatal, vaya, fatal. A ver, vamos. Ahora no tengo pistola, tío. Vamos a ver si me recupero aquí porque la he leado bastante. Estamos viendo lo que ya no son viven. Vamos a ver si vamos. Tendré la cámara. Tendré la cámara. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el otro, tío? Ahí está Yo no lo veo, yo no lo veo Ahí lo tengo ¿Se viene? ¡Gracias! 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Gracias! Había otro por aquí, pero no sé ¡Gracias! 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 El otro Robot King Vale, ya hay otro por ahí Yo creo que los he matado todos ¿Cuántos hay? No, no, móvete, 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 no. Pobre. Yo no sabía que estaba ese ahí. Tu procuración de reforestation finalmente acudió con ti ¿Quién sabe qué el NAR te hará en ti ahora? No quieres saber lo que te han planeado por ti, mi amor Tienes que encontrar un camino ¡De- ¡Mi cabeza! Me está matando ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo que encontrar mi generador de portal. Me lo he pulido todo. ¿Rotores indica? Dígame. Sí, yo mismo, dígame. Sí, buenas. ¿Qué tal? Sí, mis chicos van a ir para allá. Vale. Vale, perfecto. Sí, sí, yo he hablado con él y es que justamente los montadores estaban en Benalmadena colocando otro activo de Aliseda. Exacto. Están ahora mismo colocándolos, entonces cuando termine me llaman y se van a ir para el otro. En ese momento yo llamaré a Iñaki, exacto, y me llevará la lona para montarla en la casa. ¿Vale? Sí, no íbamos preparados para eso, pero lo vamos a poner lo más alto posible, donde se pueda que nadie la toque y al menos salvamos el día de hoy. Y si luego hay que cambiarla, la cambiamos sin problema. Vale. Vale, sin problema. Vale. Nada. A usted, un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo entiendo. Gracias. Vale. Gracias. Vale, Carlos. Vale. Vale, Carlos. Sí, la próxima vez te lo mando. Pasa que hoy está un día un poco liado. ¿Vale? Venga. Después te mando a ver dónde pueden colocar la lona, ¿vale? No. 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 Hello, Italia, нашейhouse. They always in the planet. Good Saiyan. How weird was that, huh? Discovering a secret NAR prison in the middle of nowhere? Yeah, I guess it pays off to follow every lead. Si no era para ti y Matri, no podríamos haber encontrado este lugar. No era nada. Estoy feliz de que te salvaste a ese niño, realmente estoy. Quiero que te vayas a saber. Ellos me dijeron que llegue a la ciudad segura. Yo todavía creo que fue la decisión mal en el momento, pero... Estas estaban bajo mucha presión. De acuerdo, la próxima vez, por favor, escucha a mí. Little babushka, ¿vale? Hey, Igor, hice un recono para ti. La forma es clara, pero la principal tarea que te gusta completar. También encontré algo realmente útil. Vamos a ver. Vamos a crear una mejora de la base. Aquí. Ahora, vamos a crear una y más inmediata. Vamos a crear una de las manos. Vamos a crear una de las manos. Además, vamos a crear una de las manos. Vamos a crear una de las manos. ¡Gracias! 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 Vamos a crear ganzúas ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Hoy ha sido un episodio un poco movidito, no porque haya pasado muchas cosas en el capítulo, sino porque veréis que hay muchos cortes, me han llamado, juego cuando tengo un ratito, estoy trabajando desde mi casa, entonces a veces tengo que atender el teléfono, enviar algún correo, y bueno, en este caso en el capítulo de hoy habrá un montón de cortes, si veis alguna cosa que en un momento se corta y aparece en otro sitio, lo siento, voy a intentar editarlo lo mejor posible para que no haya cortes raros, y nada, espero que me entendáis y que le deis a un like, aunque hoy el contenido sea un poquito peor que lo normal, estoy intentando mejorar, aprender un poquito todos los días, y nada, cuando tenga un poquito más de tranquilidad y tiempo, supongo que saldrán mejor las cosas. Muchas gracias, de todas formas, por estar ahí, los que sigáis esta historia en algún momento, y nada, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente capítulo, adiós. Gracias. 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 Gracias.